Tenemos información en vivo desde Oruro, la asamblea legislativa sesionó y pidió el cambio del actual gobernador Zenón Pizarro. Su mandato concluiría este 31 de mayo. Adelante con la información. Buenas tardes compañeros, nos encontramos con el gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, quien nos dará a conocer ya hace unos minutos atrás. Ha concluido la reunión del COE departamental, donde se han asumido seis aspectos muy importantes para todo el departamento. Gobernador, se han llegado a seis conclusiones. Muchas gracias. Sí, justamente en esta octava sección extraordinaria del COE departamental de Oruro, se han llegado a las conclusiones en seis puntos. Fue antes de esto, pero se ha hecho una recomendación de parte del Colegio Médico, como tende sedes, a partir de ahora la responsabilidad ya llega en cada uno de los orureños y orureñas. Uno de los puntos, se aprueba el reglamento de bioseguridad para el transporte intermunicipal e interprovincial. Dos, en el marco del decreto supremo 4245 se ingresa a una cuarentena dinámica de acuerdo a las condiciones de riesgo, el cual está contemplado desde el 1 al 31 de junio del presente año. Tres, cada gobierno autónomo municipal en el marco de sus competencias debe implementar sus acciones a efectos de adecuarse a la cuarentena dinámica. Cuatro, se dará vigencia al reglamento de tránsito de alimentos e insumos agropecuarios en los puestos de control. Cinco, las instituciones pertenecientes al COE departamental determinan la continuidad de las autoridades departamentales municipales con el objeto de no perjudicar el proceso de contención y mitigación del COVID-19 en el departamento de Oruro. Y finalmente, también el reclamo de todo el COE departamental ha sido el cumplimiento de los compromisos del gobierno central al departamento de Oruro con el laboratorio y los reactivos. Estos son los puntos principales que se ha abordado en este COE departamental, pero ahora la responsabilidad es del pueblo orruño. A partir del día de mañana, cada orruño y cada orruño son responsables. Tienen que cumplir si es que sale al mercado con sus insumos de bioseguridad, el distanciamiento de persona a persona y el lavado de manos. Gobernador, también la Asamblea Legislativa toca el tema del cambio de gobernador. ¿Cuál es su criterio respecto a ello? En ese aspecto creo que las normativas son muy claras. Nosotros no tenemos tuición con la Asamblea Departamental. Es una institución autónoma, pero hay normas, hay leyes que hay que cumplirla. Eso no es para discutirla. Entonces nosotros nos demarcamos en ese aspecto. Muchas gracias, gobernador. Este es el informe. Compañeros desde el departamento de Oruro, a esta hora de la tarde. Retorno a Estudios Centrales.